Hoy nos adentramos en la yeguada Arroyomonte, ubicada en San Bartolomé de Pinares. Allí el caballo de pura raza español es tratado con mimo y se le prepara para la competición. Nuestra yeguada Arroyomonte nació en el año 89 con el objetivo de criar caballos con mucha nobleza, belleza, caballos con un gran corazón que les haga tener grandes aptitudes para el deporte. El origen de la ganadería es todo un seguro de calidad y tiene nombre propio. Nuestro principal semental que ha sido la base de nuestra ganadería, ermitaño tercero, pues fue el primer caballo español que consiguió competir en concursos de doma clásica y bueno, demostrar que el caballo español sí que podía tener aptitudes para el deporte. Ermitaño tercero es el único reproductor de élite y además es mejorante de morfología y de doma clásica. La genética es el puntal de esta yeguada. Nuestra filosofía es criar caballos con una base genética de unas yeguas que tienen mucha funcionalidad porque todas ellas proceden de la línea del mitaño tercero y las cruzamos con distintos ejemplares que cada año vamos seleccionando y estudiando dependiendo de sus condiciones morfológicas y sus condiciones funcionales también para conseguir una sinergia de un caballo que sea lo más semejante al patrón racial del pura raza español y que a su vez reúna condiciones que les permita desarrollar aptitudes deportivas y poder competir. No todos los caballos son iguales. El pura raza español posee una serie de características que lo definen y lo distinguen y que lo hacen ideal tanto para el profesional como para el aficionado. Siempre se ha caracterizado su raza por ser un caballo con muchísima belleza, con mucha nobleza y con unos movimientos también muy amplios y muy elásticos que también sirvan para el deporte. Con las crines largas, esto es una yegua, pero normalmente los sementales tienen las crines muy largas, la cola muy larga y sus caballos anchos, que tienen mucho volumen, el cuello con bastante volumen también. La belleza de estos equinos salta a simple vista, pero también reside en sus movimientos, no en vano son animales históricamente enfocados a la morfología en detrimento del deporte. La elegancia en un caballo se ve tanto por su morfología como simplemente parado. Tú puedes ver que un caballo es elegante y sus movimientos porque a lo mejor son movimientos que son muy amplios, que son cadenciados, que tienen suspensión, que tienen elasticidad. Ginete y caballo deben ir al unísono. La elegancia del segundo no es suficiente en la alta competición sin la pericia del primero. Que parezca que estamos como bailando, una pareja que está bailando y que hay un entendimiento entre los dos que solo se vea como un conjunto, que no está en contra, que aquello parece que lo hace cualquiera. Eso es la doma bien hecha. La yegua de Arroyomonte es ya una ganadería clásica en los principales certámenes españoles. Sus éxitos son buena prueba de ello. Pero varios campeonatos y subcampeonatos de España, tanto en doma clásica como en el concurso morfológico, son el saldo de la ganadería abulense en la alta competición. Antes de la década de los años 80, que un caballo español compitiera en doma clásica era una utopía. Antes solo se criaba para el paseo, para las romerías, porque es un caballo muy bonito, para el señorito de antes, para la gente bien de antes. Y ahora se busca un caballo más deportivo, que pueda competir con otras razas, porque sí es verdad que los centros europeos han criado toda la vida, llevan 200 o 300 años criando caballos exclusivamente para el deporte. Y nosotros nos hemos ido más a la belleza que a lo que es un caballo deportivo. Su último triunfo, su elección como mejor ganadería criadora de doma clásica en el Salón Internacional del Caballo, disputado en Sevilla, que en esta última edición adquiría categoría de campeonato del mundo. Lograr semejante éxito es fruto del tesón diario. Esto es 24 horas al día, porque son animales, tienes que estar muy pendiente de ellos, son muy delicados, ellos tienen muchos problemas en la alimentación, si no tienes una alimentación cuidada, tienen muchos cólicos, que es la mayor parte de los fallecimientos de los caballos son por cólico y es por la mala alimentación, por quedarse mucho tiempo en el box sin salir a trabajar, entonces tienen que trabajar todos los días y tienen que comer siempre lo mismo y a las mismas horas y claro, tienes que estar todo el día. Son caballos que están en alta competición y tienen que tener sus dietas, sus entrenamientos exclusivos, pues como un atleta de cualquier deporte, igual los caballos como los jinetes. Lo complicado es lo que esta yeguada logró en el campeonato sevillano en 2014, coronarse campeones tanto en Doma Clásica como en el concurso morfógico con el mismo ejemplar, Jara. Pero esta ganadería de unas 70 cabezas no se ciñe solo a sus caballos ganadores, Jara, Joya, Isleño o Molinero. Tenemos todos los años una camada y de esa camada hacemos una selección, porque no podemos quedarnos con todos y esa selección nos la quedamos y es con la que competimos. Y digamos que nos sirve para ser un escaparate de la ganadería y mostrar al exterior lo que criamos. Pero también criamos otros ejemplares que los vendemos y se utilizan tanto como para paseo, para competir. Hay algunos que están compitiendo niños con ellos. En extranjero tenemos caballos compitiendo en concurso completo. Bueno, o sea que es un poco para todo. Nosotros también tenemos en la ganadería caballos que han concursado, son ya más mayores, están muy domados, entonces los utilizamos para ir a romerías, para dar paseos, un poco para ocio. Y detrás de sueños como este siempre hay alguien apasionado que no se detiene ante las dificultades. Es un gran aficionado y al final pues si no es con afición no puedes conseguir estos resultados. La lleguada a Arroyomonte sigue trabajando día tras día por ampliar su nómina de caballos campeones, todos ellos descendientes del gran ermitaño tercero, alma de esta ganadería que confía en el jinete salmantino Alberto García para conducir a sus ejemplares de pura raza española hasta lo más alto.